¡Esto es Dippy TV! ¡Dele Jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos! Yo soy Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. ¡Y están en Dippy TV! Hoy nuestra asesora educativa Karina nos va a traer su sección Aprende Preguntando ¿Cuánta agua se necesita para disfrutar una taza de café? Así se llama este video, así que Karina, ¡vamos contigo! Hola, bienvenidos a otro video de su sección Aprende Preguntando. Yo soy Karina, promotor de Cultura del Agua en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Y bueno, el señor Curiosidad, que es bien preguntón, nos ha mandado decir que cuánta agua se necesita para poder disfrutar diariamente de una tacita de café. Bueno, podrían ser, yo pienso, 100 mililitros, tal vez 200 mililitros, 300, pues no. ¿Cuánto creen ustedes? A ver, piénsenle. Pues yo creo que tampoco es lo que ustedes piensan. Se necesitan aproximadamente 140 litros de agua, lo que equivale a 7 garrafones de estos. Y aunque suena difícil de creer, la razón es porque todo lo que consumimos necesita agua para ser fabricado, a lo que también se le llama huella hídrica de cada producto. Para que el café llegue a tu mesa, primero tuvo que crecer el grano, y para esto se necesitó agua que pudo ser de lluvia o de riego. Una vez cosechado, también se necesitó agua en el proceso de tostado, molido y empaquetado. Pero, ¿cómo podemos calcular la huella hídrica de un producto? La fórmula es sumar el agua azul, la verde y la gris, que es lo que se utilizó en todo el proceso de elaboración del servicio o producto. El agua azul la encontramos en ríos, lagos y acuíferos. Es el agua superficial o subterránea que se extrae de una cuenca. La verde es agua de lluvia que se almacena temporalmente en el suelo superficial o en la vegetación. La gris es agua dulce que se necesitó para limpiar el agua que se contaminó después del proceso de la producción. Así que, agua azul más verde más gris es igual a huella hídrica. Por eso, no solo debemos cuidar el agua que vemos al realizar nuestras actividades, sino también lo que consumimos y, muy importante, cuánto consumimos. Deja huella ayudando a reducirla. Te invito a seguirnos en redes sociales y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Sigue nuestro contenido en nuestras redes sociales y disfruta del museo en tu casa!